Está por concluir el periodo vacacional de verano 2024 y ante esto bomberos conurbados exhortan a la población a no bajar la guardia al momento de visitar los cuerpos de agua en el estado. Omar Armascorro, comandante de bomberos conurbados, recordó algunas recomendaciones para así evitar que una salida vacacional se convierta en tragedia. Respetar los horarios de playa, respetar las banderas, muchas veces a lo mejor la gente no sabe qué bandera roja, qué significa o los colores de las banderas, que se acerquen a lo mejor a los guardias de protección civil, los guardavidas, perdón, que pidan información y sobre todo acatar las recomendaciones de los guardavidas. Los guardavidas tienen un horario de playas en los cuales ellos están al pendiente. Además reiteró no dejar solos a los infantes al momento de visitar algún atractivo turístico, ya que es cuestión de segundos para que una desgracia cambie totalmente el panorama del lugar. En las playas es muy común también a veces que se presenta la pérdida de, o sea, se extravían por ratos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente anda, los adultos andan divirtiéndose en su tema, los niños son niños y bueno, se ubican y causa alarma, ¿no? Y igual en los centros comerciales o algo, pues no perderlos de vida, de vista, siempre traerlos ahí de preferencia de la mano. Omar Armas Corro reiterva a turistas y locales a disfrutar de los últimos días de descanso por el verano 2024. En caso de registrarse una emergencia, de manera inmediata debe reportar el incidente al número 911. Informó Luis Mon, RTV Más Noticias.